Sigue escalando el Manola TV Affair, y esto debido a que una figura en específico, Juan Ramón Gómez Díaz, está en proceso de demandar a Manola TV. Por difamación, me explicó un abogado que difamación e injuria no tienen por qué ir siempre de la mano. Usted puede perfectamente demandar por difamación, no necesariamente injuria, y esta es la primicia. Y lo digo de entrada porque debo decir que escuché que también se estaba comenzando un proceso para demandarme a mí, en el entendido de que yo era Manola TV. Pero estos videos que he hecho, en los cuales he dicho que no soy yo, que no tengo nada que ver con esa persona, han puesto en duda ese proceso. Ahora bien, Juan Ramón Gómez Díaz, estoy diciendo yo aquí, que tiene los juegos bastante pesados. Juan Ramón Gómez Díaz, está en toda la disposición de demandar a Manola TV. Y lo sé, porque hay gente de su confianza que trabaja ahí, que me ha puesto al tanto. Juan Ramón Gómez Díaz, es la figura que tiene intención de demandar a Manola TV. En mi caso, y ustedes saben, también mi nombre estuvo bailando en eso. Y también yo iba a ser blanco de una demanda. Ahora bien, señores, miren, algo que reflexionar después de la primicia. En nuestro país, nosotros, y quizás por eso es que se nos confunde tanto con Manola TV, en esta plataforma fue en la primera que se habló de la necesidad de tener medios de comunicación por parte de nuestros empresarios. Y dije, aquel empresario que se mete en medios de comunicación buscando hacerlos rentables directamente es un loco viejo. Es un imbécil, es un estúpido que no sabe cuál es el juego real de los medios de comunicación. Y lo digo porque hay empresarios que han hecho eso, que han cometido ese error, que han invertido grandes, ingentes sumas de dinero en medios de comunicación apostando a la publicidad. Pero animal, tú no tienes todo en este país. Es decir, la publicidad llega a través de marcas. Las marcas están repartidas entre los más importantes grupos empresariales. Estúpido. Tú piensas o tú apelas a que un grupo empresarial que compite contigo, no necesariamente en tu propio ámbito, sino en términos de acumulación de riqueza y poder, va a permitir que se coloque publicidad en tu canal para hacerlo rentable y que esa rentabilidad se traduzca a su vez en una posición más favorable económicamente tuya en contrapeso a la de él. Claro que no, imbécil. Y lo digo porque unos cuantos empresarios cometieron ese error. ¿Quién no cometió ese error? Bueno, pues el fundador de la estrategia, don Pepín Corripio, que ha utilizado durante décadas sus medios para acorralar y aniquilar moralmente a ministros y crearle a su vez conflictos a presidentes para que estos tengan que ceder. Oigan, ¿cuál es el juego de los medios? Es muy simple. Yo soy ingeniero, soy constructor, tengo varias constructoras, pero también importo materiales de construcción. Entiéndase, no solamente para mis obras, sino que pequeños y medianos me compran a mí. Pero yo sé muy bien que el gran pastel, el gran botín está en el gobierno. ¿Qué yo hago? Bueno, yo me compro un periódico o busco la forma de invertir en un periódico, emisoras de radio, unos cuantos canales de televisión. Ah, y por cierto, últimamente, canales de YouTube. Entonces, yo invierto en eso. Yo mantengo eso con dos millones, tres millones mensuales. Pero tengo que buscar ese dinero. Porque cada vez que llega una gran obra, una gran contratación, el gobierno tiene que recordarme. Y la mejor forma para que un gobierno se recuerde de mí como empresario es comenzar a darle cajeta por mis medios. Yo tengo 30 millones y abajo, en el año completo, manteniendo esa estructura. Pero cuando la pego y llega la afirmación de que me gané tal licitación, y son mil millones de pesos. Y de esos mil millones, yo sé que me voy a quedar con 300 millones limpios. Puse un caso a pequeña escala. Porque en verdad, 300 millones de pesos no es cifra para el nivel de ese juego. Es para eso que sirven los medios de comunicación en República Dominicana. Y mientras más claro lo tiene uno de esos periodistas, o esos comunicadores, opinadores, mejor les va. Más éxito tienen. ¿Usted ha visto alguna vez a Uchi Lora hablando mal de Pepín Corripio? ¿Usted ha visto alguna vez a Juan Bolívar Díaz hablar mal de Pepín Corripio? O de Frank Reynieri. Nunca lo va a ver. Abra los ojos. Nunca lo va a ver. Esos comunicadores tienen perfectamente claro cómo funciona el juego de poder. Y saben que a la población se le manipula fácilmente con el discurso de la corrupción. Irónicamente, la corrupción tiene un componente que va más allá de lo político. Y ahí lo deja. Entonces, este muchacho ha hecho mucho refrito de una idea que se expuso por primera vez en esta plataforma. Y de ahí la confusión. Yo no sé en qué va a parar esto. Porque Juan Ramón Gómez Díaz es un hombre que tiene los juegos bastante pesados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana. Y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial. Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Manola TV apostó a que su integridad física, y es la razón por la cual puedo intuir que está en República Dominicana, se mantendría a salvo si no revelaba su identidad. Y yo voy directo al grano con esto. Foul. Un foul por los 400 pies si puede caber la expresión. ¿Y por qué? Porque se la ha puesto en bandeja de plata a todos aquellos que entiendan que pueden manejarse de otra forma con él. Precisamente porque no se sabe quién es. Precisamente porque nadie conoce su identidad. En verdad, lo mejor que él puede hacer ahora para garantizar su seguridad física es darse a conocer. Porque como nadie sabe quién es, oigan bien por dónde voy, como nadie sabe quién es, en el momento que lo identifiquen, Dios no lo quiera, está a ley de que a alguien se le ocurra una, entre comillas, gran idea. Y diría, bueno, pero nadie sabe quién es, nadie sabe quién es, nadie sabe que Juancito Pérez es Manola TV. Por lo tanto, si a Juancito Pérez le hacemos esto, nadie va a saber qué es porque es Manola TV. ¿Me entienden? Bien, ese fastuoso plan que elaboró ese muchacho opera en dirección contraria a la que él pretendía. Es como aquella película, Angel Heart, en donde Mickey Rourke caracteriza a un cantante famoso que le vende su alma a Satanás por fama y dinero, cuando llega a ser famoso, en aras de no pagar su parte del pacto que era su alma, elabora un plan para estafar al diablo. Usted tendría que ver la película, pero no está de más decir, o no la daña, o no hace spoiler que yo le diga que al final él no engañó al diablo. Pero véala para que vea el plan que a él se le ocurrió para engañar a Satanás, que no logró engañarlo. Y al final, la última frase de la película, Robert De Niro, que encarna a Satanás, le dice que funesta es la sabiduría cuando se vuelve contra sus sabios. Algo así está por ocurrirle a Manola TV. Ese plan, lo único que hace es ponérsela fácil a todo aquel que tenga malas intenciones con ese muchacho. Precisamente porque él está en el anonimato. Nadie sabe quién es Manola TV. Si él apuesta a que eso se mantendrá así de manera sempiterna, él tiene que recordar que nadie es tan astuto como para engañar a todos todo el tiempo. O engañar a una parte, como se dice, más bien, durante la eternidad. No existe eso debajo del sol. Tardo o temprano todo se sabe. Y en cuanto a los temas, bueno, ya nosotros hemos hablado hasta la saciedad de los grupos empresariales en República Dominicana. Pero tenemos que pasar la página porque las cosas evolucionan. Incluso esas discusiones, esos choques entre grupos empresariales, eso no dura para siempre. Al otro día usted se encuentra con que, por ejemplo, Bichini y Corripio se aliaron y fundaron una empresa que se llama Corby, que es también una constructora. Bichini y Corripio se unen y fundan Corby. Corby por Corripio y Bichini. Entonces, es un asunto que está en constante evolución, señores. Así de simple. La estrategia elaborada por Manola TV podría pasarle factura en su contra. Porque el anonimato es una tentación idónea para pensar en otras cosas. De cómo proceder. Seguimos, gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo en donde se cae el show. Plataforma periférica de Impolíticamente Correcto, junto al otro canal de Anovis Santos y Terradar 3.0. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061, puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media, para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición, con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos.